En este video te voy a enseñar a hacer una receta sumamente fácil Es risotto de champiñón con jamón Fácil de hacer, rica y obviamente son con ingredientes que son bastante económicos No son ingredientes caros, ya veis, y es muy fácil de hacer Necesitas cebolla, tengo pimentón rojo, dos dientes de ajo, un poco de aliños completo Caldo de pollo o de verdura, un litro y medio, dos litros más o menos Puedes prepararlo con verduras o con una pechuga de pollo o con estos cubos de caldo Maggi Acá yo tengo cilantro y perejil Champiñones, jamón, si no te gusta el jamón puedes reemplazarlo por tocino Mi queso parmesano, este es para una vez y ya no emplatarlo Y el arroz, ya Es fácil, es rico Y obviamente son con ingredientes económicos, ya Que te pueden ayudar para la economía de tu hogar Y aparte que así es un plato realmente muy rico En una cacerola agregas un poco de aceite Ahí está Y agregamos lo que es la cebolla y el pimentón rojo Puede ser la mitad de una cebolla grande O una cebolla chiquitita Le agregas un trozo de pimentón rojo, lo picas y lo agregas Ya, estos dos ingredientes, los primeros en colocar en la cacerola Revolvemos un poquito Ahí está, ves, todo esto se hace a fuego bajo Agregamos el champiñón Y utilicé una bandeja de champiñón Ahí está, mezclamos Dientes de ajo, dos dientes de ajo Agregamos dos dientes de ajo Jamón Agregamos el jamón Revolvemos nuevamente Aliño completo Puede ser orégano, si no tienes aliño completo Pero aquí yo tenía un poco de aliño completo Lo agregamos Y mezclamos bien todos los ingredientes Agregamos el arroz Yo voy a hacer dos tazas de arroz Y utilicé como un litro y medio, casi dos litros de caldo de pollo Agregamos el arroz Mezclamos con todo lo que agregamos a la cacerola Y agregas el caldo Agregas un poquito y revuelves La idea acá es que ir agregando el caldo de a poco Para que se vaya cocinando el arroz Pero sin dejar de revolver Es muy importante que vayas revolviendo Y puedes ver que yo ya agregue un poquito Voy a agregar otro poco de caldo Y tienes que revolver La idea es que acá esto se cocine El arroz se vaya cocinando a medida que tú vas revolviendo Y a medida que se vaya consumiendo el caldo Tú le vas agregando otro poco más Otro poco más Hasta que el arroz, obviamente tú notes que el arroz está bien cocinado El arroz va a tomar el sabor del caldo Y obviamente los ingredientes que agregamos anteriormente Y agregue otro poquito El caldo yo lo hice con verduras y cubitos de maggi De estos de caldo de maggi Y de verduras o puede ser caldo de pollo Vas revolviendo, vas agregando Mezclamos bien A medida que se va consumiendo el caldo Como te digo Tienes que ir agregando Más caldo, ves Esto queda realmente muy rico El caldo está caliente, ya Por si usted no sabe El caldo se echa en forma calentita Caliente Lo calienta primero y lo va echando a poco Con mucho cuidado La idea es revolverlo Y cocinarlo obviamente al fuego bajo Yo siempre lo hago a fuego bajo de la cocina Y a medida que vas cocinando Te vas a dar cuenta que el arroz se va Cocinando Tú lo pruebas Y una vez que el arroz esté blandito Es que está listo Para emplatar Una vez que emplates Encima yo le coloqué Como puedes ver Queso parmesano Harto queso parmesano Que es sumamente rico Y obviamente para la decoración Un poquito de Cilandro Espero que le guste el video Denle like al canal Y suscríbase Comente Comparte con sus amigos Y haga la receta Porque es sumamente rico